Hay fuego en la pista, niñas. Si puedes, échale. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Uh, la la, chulada. Piensa en tu nena, en tu ex. Mi nombre es Paul Villafuertes Fares, el de las barras de praderas. Yo desde chico, fue el gordito del salón, de la escuela. Entonces siempre me bulearon también. Fue otra parte de mi vida que me buleaban en la escuela, de chico. Mi papá nos pegaba mucho, nos pegaban frente de los chavos del salón. Entonces, llegaba a la escuela, se burlaban porque mi papá me pegaba. Los niños del salón me pegaban, era el gordito del salón. Las niñas se burlaban de mí, entonces tuve una infancia. Antes no me hice psicópata, hermano, de todo lo que sufrí. A los 18, pues, me meto a trabajar porque quería tener mis cosas, mis zapatos, mi ropa. Entonces comencé a manejar. Era lo que se vea, un microbus de la ruta. Mi vida era como una persona normal, común y corriente. Trabajar, comer, dormir. No aspiraba a ver más allá. Yo, pues, era una persona que nunca me imaginé que la vida me cambiaría en un instante. Pues yo andaba en el desmadre. Me gustaba cotorrear con la banda y me balasearon. ¿No? Por estar en un lugar, en un momento equivocado. El momento que me dijeron que se me iban a apotar la pierna, pues no. Al principio no lo asimilé. Me la pasé llorando siete días, no comía, no dormía. Prefería morirme, no me veía con una pierna. Para mí era muy difícil. Fui muy discriminado por las personas, no tuve las mismas oportunidades. Perdí mi trabajo. Me abandonó la mamá de mi hija, me abandonaron mis amigos. Dije, ya, no voy a salir del hoyo donde me encuentro. El deporte es la clave para salir de los problemas, de los vicios, de todo lo que te intoxica. Entonces yo me enfojé al deporte pidiendo prestado, lavando coches con muletas, ahorrando para comprar los tubos. A mí nadie me ayudó. A mí siempre me dijeron, tú ya no puedes, ¿por qué lo haces? ¿para qué haces? Pero pues fíjate, si te pones a pensar gracias a esas críticas, gracias a Dios la neta conseguí eso. Porque me decían, tú no puedes y más lo hacía. ¿Cómo ves que sí? Yo esta discapacidad no la veo como una maldición, sino la veo ya ahora como una virtud. Porque gracias a esta discapacidad, mis sueños se motivaron más. Empecé a cumplir metas que nunca imaginé. Cosas, hice cosas que nunca imaginé. Que si hubiera estado completo, nunca las hubiera logrado. Mi frase es reconocida a nivel mundial. Mi gimnasio es reconocido a nivel mundial como el gimnasio número uno. Yo me tocó el deporte ayudar a la gente del barrio. Lo que más me ha ayudado a mí es por ayudar a mi gente del barrio. Yo he sufrido un accidente por cagarla. Entonces yo lo que no quiero es que los chavos hagan lo mismo. Entonces mi misión es cambiar a eso. Hacer que la gente haga conciencia, que ayuden, que apoyen como lo que es el Teletón. Hoy que pues están haciendo el pueblo mexicano esta labor del Teletón, pues ojalá apoyen a muchas personas. Ya son más de dos décadas, ¿no? El Teletón está apoyando a todas las personas que más lo necesitan. Y felicidades. Yo desde aquí les mando un aplauso porque la neta sí necesitamos el apoyo. Porque muchas personas no tienen la posibilidad de comprar una prótesis, de tener una silla de ruedas, hasta de comprar unas muletas. Neta sigan ayudando a la gente. A lo mejor la recompensa no viene de la gente, de que te van a aplaudir. La recompensa viene de arriba. Está bien lo del Teletón, sigan ayudando a la banda. No pasa nada, no pasa nada, sin miedo al éxito. Sigan de tercos, testarudos, necios, atrabancados, eso aferrándose con todo. Tercos, dirían ustedes. Ha! Ha!